Miren nada más que corazónzote tienes Miren nada más que corazónzote tienes Sí, 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 yo quiero mambo, mambo Sí, 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 me gusta el mambo, mambo Con cabrón de la sierra Santo Grupo Cristal Y el fe ¡Tistán! 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 Sí, 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 yo quiero mambo, mambo Sí, 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 me gusta el mambo, mambo Sí, 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 yo quiero mambo, mambo Sí, 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 me gusta el mambo, mambo Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ven pa' acá que la rumba se llama Ven pa' acá que la rumba se llama Ven pa' acá que la rumba se llama Oye, chinito Y ahora, chinito Vente pa' acá que la rumba se llama Ven 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 pa' acá que la rumba se llama Sí, 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 yo quiero un bambo ¡Bambo! Sí, sí, sí La luz es alto, papo La luz es alto, papo La luz es alto, papo